...porque la academia les ha cambiado incluso la vida a muchos de ellos. Víctor lloraba por el Víctor que ya no está, y le daba la bienvenida al Víctor que sí está, uno que sabe amar, según sus propias palabras. Bueno, déjenme decirles que ayer, y hasta el ensayo, hasta la producción tuvo que participar porque Miriam le dijo a Víctor que se decidiera. Y Víctor le dijo que está decidido, pero que no puede demostrarle qué lugar ocupa en su corazón, porque no lo va a hacer más que en serio. Y si es, será para siempre. ¿Quieren ver esa plática? La tenemos, ayer durante el ensayo. Hoy quedan cinco. Y no quedan las... Ah, perdón, el número que sucedió después. ¿Cuándo está plática? Entrevíctor y mi gente. Estoy diciendo que es el tiempo. ¿A qué crees que van a hacer? Tiempo. Sí, sí. A ver, señor, perdón. Gracias, señor. No, ni la... Tiempo. Sí, gracias, señor. No. No, no, no. Aquí. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Por qué estás bien? ¿Ves? Venga, yo te quiero mucho, Leila. Por favor, lo que sea. Te quiero mucho. Sí, usted, mal viaje. Encontrarme. Te quiero más disfrutar. Este momento, wey, disfrutarme. Por favor, déme mal viaje. Esa que quería que las cosas salgan de otra manera. Sí. Pero, wey, o sea, digo que no todo es miedo, wey. Sí, wey. El respeto, que es miedo, tendría mucho más que lo ganas de eso. Es que no te lo fijas, wey. No te lo fijas, wey. Es que no te tienes bien, wey. No te lo fijas, wey. Es que no te lo fijas, wey. ¿Que no te quieres? me mortifico. Aunque no haya compromiso, me mortifico. Igual que tú. No, niña, espérate. Mujer, mujer divina, no, niña, espérate. Mujer, mujer divina, no, niña, espérate.